Hay sorpresas en este bloque, pero primero, los chicos estudiantes, vos de... Lomas, Lomas de su amor. ¿Vos qué estudiás? Publicidad. Publicidad. ¿Vos mi amor? Publicidad. ¿Dónde? En la fundación. ¿Y vos? Fundación también, publicidad. Vos tenés una cara de llamarte Juan Lagos, hijo mío, que no se sabe. ¿Dónde estudiás vos? En la superior de creativos. ¿La de Vieto? Bueno. ¿Es fácil conseguir trabajo? Sí. Qué mentiroso que sos. Hay que tener la iniciativa uno propio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vos dónde estudiás? En Avellaneda. Ajá. ¿Qué estudiás? Dirección de cine. Uy, qué lindo es eso. ¿Alguna pregunta para García Ferré? Bueno, él, por ejemplo, en su época tuvo trascendencia con los dibujos, por ejemplo. ¿Qué es lo que opina de la trascendencia que tienen hoy los Simpsons, por ejemplo? ¿Qué es lo que preguntan? Ahí se lo trasladamos entonces, Emanuel. Pienso que los Simpsons tienen un buen guión, no tanto como el dibujo. Pienso que la parte de idea, la parte de concepción, de planteo, de situaciones, es superior al dibujo que se ve que todavía no tiene una animación 100%, pero han logrado una cosa muy importante en toda obra de arte, que es tener personalidad. Vamos a ver la personalidad de Antiojito y Antifaz, cantando Mi Buenos Aires querido, por favor. ¿Mi Buenos Aires querido? Exacto. A ver. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, ni olvido. El carolito de la calle en que nací, fue el sentinela de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Y oigo la queja de un pandemio, dentro del pecho pide riendo el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas, que al educarte, se van las penas de mi corazón. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, ni olvido. Mirá vos, ¿eh? Sí. Bueno, Marta de San Cristóbal, quiere saber, Manuel, ¿cómo se le ocurrió hacer el dibujo Ico, ya que nunca había hecho dibujos con animales? Bueno, sí había hecho, por ejemplo, en mi primera historieta de Pipiú estaba el caballo Vidio. Claro. Ah, sí. Estaba la ballena Antonia. Tenía una serie de personajes que eran animales, pero después, cierto, no fue la mayor abundancia de personajes animales dentro de mi producción. En el caso de Ico, para un largometraje, sí, recurrí a una parejita donde se representara todo el proceso de vida, y qué mejor que un potrillo de nuestras pampas, que un Ico, que una preciosa que era su novia, y crear un romance entre un par de potrillos, y pienso que ahí estuvo él. Ya que tocó el tema largometraje, otra de las preguntas se refiere a cuándo va a ser el próximo, el cuarto ese que quedó ahí. Bueno, el cuarto está en el Storyboard ya realizado, están planteados todos los personajes, faltaría la parte de grabación, musicalización, y luego, una vez tenido esto, empezar con todo el proceso de dibujarlo. Está entre mis proyectos futuros. Julián, tenemos dos avisos más de García Ferré. ¿De qué época? Es la época en que nosotros los veíamos en blanco y negro. Lo que ocurre es que ustedes han tenido el buen tino en ese momento, de hacerlos en colores, pero el público los veía en blanco y negro. Trinaranjos y pamperos, por favor. Muy bien.